Hola chicos, quería compartir con ustedes un peinado de hoy porque estoy en la semana de los juegos de crossfit y obviamente si voy a estar ahí sufriendo, quiero sufrir bonita, decente. Además es complicado hacerlo con los pelos en la cara y como verán tengo tres pelos así y no voy a ir así jamás. Para eso tengo aquí a mi maga que es Melissa Vega como siempre y me va a hacer unos peinados todas estas semanas muy bonitos, muy creativos y estoy súper emocionada. Gracias, pero primero dile a tus fans cuánto me tomó para peinarme. Ah no, la desgraciada, sí vino todo así como yo bruja y se peinó en cinco minutos. Mírala, mírala, qué pisada, qué pisada. Esto es un amor-odio que le tengo porque, claro, amo su trabajo pero mientras más cosas bonitas me hace más dependo de ella. Entonces nunca te pelees con tu estilista, si te gusta no te pelees. Sé falsa, sé falsa, no importa. Amiga, linda, amor. Te amo. Te amo, te amo. Todo bien, bueno ya. Vamos a utilizar el día de hoy las extensiones de Ali Full Extensiones que es mi Ali maravillosa que la amo de Perú. Así que ya saben, si quieren pelo, Ali Full Extensiones en Perú. Eso es para la gente de Perú. Y aquí están los pelos. Mis perros, siempre les digo, hay un montón. Y he traído de más para ver qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a utilizar. También, ¿qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar, obviamente, para decorar tu peinado de hoy en día, ciertas cositas que tenemos por ahí. ¿Puedes abrir? Sí, sí, sí. Es un poquito... Está, está. Bueno, son unos, este... A ver, vamos a ver si se ve. Son unos, ¿cómo se dice? Unas, hay como... Tachitas, tachas le dicen, like, juice. Mira, hasta tienes para... Una calavera. Ajá. Ajá. Oh. Enseñando el maniquir de paso. Oh, sí, mira, mira. Oh. Y nada, vamos a jugar con esto. Es arte, vamos al juego, a ver qué sale. Y nada, quería grabar el proceso. Así que, vamos a ponerla más bonita de la que está. Y después, en algunas partes le hago mute, en otras partes. Voy a poner tus perros aquí. Los perros. Ok. ¿Ya las has puesto antes? no puedo poner muchas tengo que poner a lot of them no te quiero poner tantas temas de como, no? para que veas como mi vibe que soy super flashy and extra pero en general yo he que yo he que lo he yo no 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 yo he que 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 lo vas a necesitar no, no entiendo creo que ese es su punto si ellos ponen 25 años siempre ponen 25 años ¿sabes? ¿sabes? sí no 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 pero 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 porque estoy usando el 25 25 25 esta vez fue la primera vez que estaba usando 25 y yo estaba como ¿y sabes? me sorprendí que sí, que hice I feel like alliesTwo you can't keep wondering then you're not doing it at all By realizing that Para saber, para saber, para saber, y creo que con un peinacito lo tenemos. ¿Cómo se hace la vida? Está bien. Mañana tiene problemas. Mi mamá es mañana. No, mañana es sábado, ¿no? Sí, ya. Mi mamá no sabe lo que hacía. Vamos a hacer la. La talk on the night. Ok. En verdad, no boton. Ahora, esto que tenés aquí, no sé qué. ¡Oh! ¡Oh! Mí a tus amigas. Ma paquete. ¿Por qué? Esa es cuestión. ¿Por qué? No sé. Se me hagan la pestaña. Ahora, alguien fue la extensión. El resto hace un... Ahora vienen las 16th Power. Ahora vienen las 16th Power. La pestaña. Pero, esa perro es la que más ahora. Esa perro es la que más ahora. Creo que esa la vamos a usar. ¿Qué pasa? ¿Ya? Está grande. Oh, me encanta. ¿Qué es esto? ¿Tengo que poner una llave? No, dos. Dos, tres. Porque si pongo esta creo que es que nadie más. No, ni más. Ni más. Tienen que sentirse agradecidos de que estoy compartiendo con ustedes mis secretos. No es fácil, estoy como mostrando todos mis mis trucos de magia. Mis realidades. My reality. I'm sharing all my reality. All my tricks. Nadie hace esto. Just kidding. No, there's a lot of people that share it with you. This is one of my favorite rubber bands. It's a... ¿Cómo se dice rubber bands? Ligas. Son las más favoritas. Y estas... son para que no se muevan. Oh my god. Ok. Are you ready? ¿Te vas a sentir? Mira estos pelos. Como tu mamá. That's what I'm saying. Voy a regresar. No, mentira. No, mentira No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. eso es algo civil. Ahora, aquí estoy. Nada, hemos regresado. Nada. Todo bien. Todo normal. Nada, nada. Nada, nada. No, nada. No, porque vamos a hacer una broma, ¿no? Para que tenga... Para que tenga... Para que tenga dimensión. Ok, lo que piensas. Sí. Ok, so we did, so far, we did a braid on the side. One hair, one on the other side. We did two braids on top. So you can see one, two, three. I left two hairs, two section sides nice and slick. And then we did the ones on the side. Then I grab three of her pieces of her extensions. And then I wrap it around. This is what's going on right now here. So I'm going to do a braid. Now. And then I'm going to utilize, this is her hair, to wrap it around so you can't see the extensions. You see like that. Here we go. Yeah. ¿En español? En chino. Ok. Yo voy explicándole. Lo que ha hecho es lo, lo, el... Yo le explico. Ah, ya. Está bien. Dejame callo. Cállate. Ok, le hice tres trenzas aquí enfrente. Uno, dos, tres. Y le hice una trenza al lado y otra trenza al otro lado. Pero entre medio de las trenzas dejé unas secciones que las puse, ah, ¿cómo se dice? ¿Está acá? Ajá. ¿Como lisa? Lisa para, con la, con la ponita. Con la... Con la cola. Con la cola. Ok. So ya que tenemos la cola hecha, puse las secciones que ella trajo, y se las puse alrededor de la cola. Y ahora, esas secciones, vamos a hacer una trenza grande, y este es el cabello de ella que vamos a utilizar para cubrir esas secciones después. ¿Tus pelos? Mis pelos. Ah. Perfecto. There is one. I'll just keep patting. Bella. Ok, vamos a ver. Vamos a ver que está, vamos a ver. We're gonna have hair forever. Ya, me comes to this. Ah! No! Se cae la producción. ¿Como se lo corta? ¿Como se lo corta? ¿Como se lo corta? Okay, sí. Cuando hay estas como, ¿cómo se dice? Como una mace. I feel like there's nothing wrong if you put a pin or like... ...floats your boat, amiga. Now I'm going to do the braid. Okay. Are we doing one braid? One big braid or...? Yeah, because it's not too gros for... I don't know if you put the other... Do you want to go? Yeah. Hi boys. You're going to have to jump? I think you're going to have to jump. Girl, watch me. I'm like, girl, watch me. The production! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.